Luis Rodolfo Abinader Corona, Presidente de la República Dominicana, 2020-2024. Luis Rodolfo Abinader Corona, nació en la ciudad de Santo Domingo, el 12 de julio de 1967. Hijo del empresario y político José Rafael Abinader Guasá y de Rosa Sula Corona Cava, ambos nativos de la provincia de Santiago. Sus estudios secundarios los realizó en el Colegio Loyola y su preparación universitaria en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, donde obtuvo el título de Licenciado en Economía. Posteriormente, realizó estudios de posgrado en gerencia de proyectos en el Instituto Arthur Little de Cambridge, Massachusetts. Continuó su preparación académica con estudios de finanzas corporativas e ingeniería financiera en la Universidad de Harvard y de gerencia avanzada en Dartmouth College en New Hampshire. Casado con Raquel Arbaje Y padre de tres hijas Luis ha sido presidente ejecutivo del grupo Avicor, que ha desarrollado y operado en el país importantes proyectos turísticos. Este grupo familiar dirigió el proyecto empresarial de lo que es hoy la empresa Cemento Santo Domingo, de la cual es vicepresidente. Fue presidente de la Asociación de Hoteles de Sosua y Cabarete, miembro del Consejo de Directores de la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, a Zona Ores, y miembro del Consejo de Directores de la Fundación Universitaria, OIM. Luis Abinader fue reconocido por el Congreso Estatal de Rhode Island, Estados Unidos, por su trayectoria en el ámbito público, educativo y empresarial. Además, recibió sendos reconocimientos de la Alcaldía de Boston y el Senado Estatal de Massachusetts, por sus aportes a la educación superior, compromiso cívico y servicio comunitario. Luis Rodolfo Abinader Corona fue escogido vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano en la Comisión Nacional del año 2005. Candidato a la vicepresidencia de la República por el Partido Revolucionario Dominicano en las elecciones presidenciales del 2012. En el 2014 resultó elegido y proclamado candidato presidencial del Partido Humanista Dominicano. Luis Abinader cofundó el Partido Revolucionario Moderno en septiembre del 2014. Y en abril del 2015 fue escogido como su candidato presidencial, obteniendo en las elecciones de mayo del 2016 el 35% de los votos. El trabajo político de Luis Abinader nunca se detuvo. Luis fue el único precandidato presidencial en visitar cada una de las provincias y la mayoría de los municipios de nuestro país en varias ocasiones. Lo cual le valió para que el 73.84% de los compañeros le otorgaran su voto para presentarse como candidato presidencial en las elecciones del 2020. ¡País unido con el PRM! Luis supo interpretar el sentir del pueblo dominicano, siempre motivando la unidad, al trabajo honesto y al cambio que todos necesitábamos. El 5 de julio del 2020, por fin, ese cambio llegó y fue elegido presidente constitucional dominicano en primera vuelta, obteniendo el 52.52%. El 3 de julio es el 74.18% de los puntos que establearon el 32% de los результатos canceled del elegance. Puestalky se locomotora se convierte en pasRes ce. Foro'? P있ar elfi unido con de la línea denuncia